Hola, soy Ramón Chacón, candidato a diputado por el primer distrito. Conozco la problemática de nuestro distrito, y por eso voy a legislar en materia de seguridad pública. Voy a impulsar nuevos y mejores empleos, y sobre todo, vamos a hacer que se aplique la ley. Cuentas con mi probada honestidad y experiencia. Solo necesito tu voto.